¿Qué pasa? ¿Que te has tirado a su novia? ¿Qué tiene? Este pendejo también se tiró a la mía, ¿no? ¿Pero y qué pasó con el 3? ¿Con el 3? Sí, del manifiesto es el vuestro. Eso de no echar los polvos con las novedades... ¡No, no! ¡Es el 5! ¡Es el 5! ¡Es el 5! ¡Bájate! ¡Bájate, cabrón! ¡Bájate, cabrón! ¡Que nos vamos a partir la madre, güey! ¡Aquí de tu madre, cabrón! ¡Abre, puto! ¡Oye, chicos, ya! ¡Abre, co... ¡Vete a la... clásico! ¡Ah, huevo! ¡Te tenía que salir lo pinche nacote, güey! ¡Pues este pinche nacote va a partir toda tu madre, cabrón! ¡Me la pelas, naco! ¡Me la pelas! ¡Bájate, cabrón! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Escúñol de mierda! ¡Vete a la verda! ¡Mátate, güey! ¡Escúchame, naco! ¡Me la pelas, naco! ¡No te metas, bájate! ¡Iros a tomar por culo la mierda! ¡Vete a la verda! ¡Y todos los gilipollas! Pensé que erais distintos, pero sois las mismas bestias. ¡Qué manifiesto ni qué charolastras de mierda! Si ni siquiera respetáis vuestros propios mandamientos, como todos los tíos, marcando territorio y dándoos de hostias, cuando lo único que os gustaría sería follar el uno con el otro. ¡Eso es lo que os gustaría! ¿Qué más da si os habéis acostado con la novia del otro? ¿Qué más da, coño, con lo rápido que os corréis los dos? ¡Mierda! ¿Quién me manda, coño? Críate con críos y limpiar las pañales.